Hola a todos, bienvenidos al canal de Memorival TV. En esta ocasión os queremos hablar de las tarjetas SDHC del fabricante americano Sandisk. Y bueno, al hablar de este formato, lo más importante, lo primero que tenemos que decir, es que las diferencias entre ellas radican en la clase. La clase es un número que creó la asociación SD para identificar las tarjetas SDHC en función de su tasa de transferencia. Lo más importante a la hora de comparar este tipo de tarjetas, efectivamente, es la clase. ¿Por qué? Porque la clase nos va a decir, ojo, la velocidad mínima a la que puede funcionar una tarjeta de memoria en un dispositivo determinado, cámara, biocámara, etc. Pero no la máxima. Hay que tenerlo muy en cuenta porque es un concepto muy equivocado en muchísima gente que piensan que la mayor clase, mayor velocidad, y no necesariamente va a ser así. La clase lo único que indica es la velocidad mínima a la que va a funcionar la tarjeta. Lo mínimo que nos va a garantizar en nuestra cámara, biocámara, etc. Pero no la máxima. En este ejemplo tenemos que la gama Xtreme nos va a dar 30 ms por segundo como máximo y 10 como mínimo. Lo que quiere decir que si tenemos una cámara o biocámara capaz de soportar esa tasa de transferencia a 30 ms por segundo, no nos la va a dar, desde luego. Pero mínimo 10. Bien, pues dicho esto, os vamos a presentar toda la gama de tarjetas de memoria SDHC que tiene Sandisk, en lo que a alta velocidad se refiere. Y empezaremos por la gama SDHC Ultra, que como veis, pues, veis que, vamos a acercarnos un poquito, vienen en clase 4. Vienen en clase 4 lo que significa que como mínimo nos dará 4 ms por segundo y como máximo, ojo, 15 ms. Aquí tenemos un ejemplo de que es una tarjeta de clase 4, que a lo mejor algunos podrían pensar que, bueno, pues esta tarjeta funciona a 4 ms por segundo, pues no es así. Funciona a 15 ms por segundo, ojo, siempre que tu dispositivo lo permita. Decimos que esta tarjeta, en la gama Ultra, también se encuentra actualmente en clase 2, pero con la misma tasa de transferencia, lo cual quiere decir que la gama Ultra que vos encontráis también en clase 2, también funcionará a esta tasa de transferencia. Si nos acercamos bien, recordad que, bueno, Sandisk siempre indica la tasa de transferencia real de la tarjeta en la propia tarjeta de memoria, y en la parte de detrás del blister, bueno, pues nos indica la clase, en este caso es una clase 4. Como repetimos que esta misma tarjeta, exactamente la misma, también se puede encontrar en clase 2, dando también los 15 ms por segundo, ¿entendido? Bien, pues lo que vamos a hacer es pasar a la siguiente tarjeta de memoria, que sería la gama X-Ten 3, que fue la primera que creó Sandisk para, bueno, para, digamos, el mercado profesional o semiprofesional. Lo que está haciendo Sandisk con el paso del tiempo es, digamos, aumentar las tasas de transferencia de sus tarjetas, y, bueno, pues con el fin de que cada vez hay mayores rendimientos y mayores tasas de transferencia que van incorporando a los fabricantes a sus cámaras, biocamas, cámaras SLR, DSLR, y entonces lo que está haciendo Sandisk es aumentar la tasa de transferencia para que funcionen perfectamente en ese tipo de dispositivos. Fijaros que en el formato X-Ten 3, el primero que sacó Sandisk, da una tasa de transferencia de 133 por, lo que equivale a 20 ms por segundo en lectura y escritura. Si nos acercamos, veremos que esta tarjeta es clase 6, lo cual nos indica que funcionará como mínimo a 6 ms por segundo, pero como máximo a 20 ms por segundo, lo cual quiere decir que, repetimos, si nuestro dispositivo lo acepta, funcionará, nos dará esta velocidad, no los 6 ms por segundo que simplemente identifica la clase. Bien, deciros que el formato X-Ten 3, Sandisk lo mejoró con el tiempo, aumentando los 20 ms por segundo a 30 ms por segundo, lo llamó como, digamos, Sandisk X-Ten 3, 30 ms por segundo edición. Y aquí simplemente lo que hicieron fue, bueno, pues aumentar el ratio de transferencia a los 100 ms por, recordad, si multiplicamos por 150 ms nos dará 30 ms por segundo. Siguen siendo, siguen siendo en clase 6, ¿vale? Y bueno, la diferencia entre esta X-Ten 3 y esta, es bueno, realmente, fijaros, los 20 ms, de aquí los 30 ms. Y lo que hizo Sandisk fue subirle la velocidad máxima en lectura y escritura. En este packaging también, en este formato, con este packaging más, digamos, más gordo, fijaros que si los ponemos así, lo veremos mejor. El formato 30 ms, edición 30 ms, pues es más gordo. Viene con un bono en el cual nos podemos descargar el software Ski Pro, que bueno, que está bastante bien y bueno, lo que nos permite ese software es, pues recuperar fotos dañadas, tarjetas que se hayan formateado por error, etc. ¿Vale? También ese tipo de tarjetas incorporan la tecnología SP, que bueno, que está diseñada para transferir archivos a alta velocidad, lectores, etc. Y bien, pues por último, os vamos a enseñar la última tarjeta que ha sacado Sandisk al mercado, concretamente lo sacó en octubre del 2009. Y bueno, es el formato X-Ten 3, realmente, la única diferencia de este al anterior, es que le han quitado el 3, que aparece aquí, lo han dejado como gama X-Ten 3, y bueno, veis que han mantenido la tasa de transferencia también a 200 ms, dando los 30 ms que daba la edición anterior. La única diferencia es que estas nuevas tarjetas SDHT Xtreme ya son clase 10, como lo podemos ver aquí, como hemos visto antes. Estas tarjetas están pensadas para grabación de vídeo en Full HD, y bueno, disparo, pues gente que use RAFGAS y dispare en RAW, o necesite un proceso, o procese las fotos en RAW, en crudo, de esta propia tarjeta, pues se requiere de una tarjeta de velocidad muy alta, como es este caso las X-Ten de Sandisk. Volvemos a recordar, para que no haya lugar a dudas, de que la clase es 10, nos dará 10 ms por segundo, y 30 ms por segundo como máximo. Fijaros bien, deciros también, para terminar, que el formato X-Ten 3, Sandisk lo ha descatalogado, lo ha descatalogado desde el mes de noviembre del 2009, aún se pueden encontrar en algunas tiendas, nosotros incluso aún tenemos algunas de este formato, pero este en concreto, el 30 ms edición, está totalmente descatalogado, y deciros que este es el que se va a quedar de momento, realmente esta tarjeta tiene 2-3 meses de vida, y este es el formato que va a haber a partir de ahora en la gama profesional y semiprofesional. El formato SDHC permite albergar capacidades de hasta 32 GB, y las nuevas tarjetas SDXC que van a salir dentro de poco al mercado, pues ya podrán albergar desde 32 GB hasta los 2.000 GB de capacidad, 2 TB. Con lo cual, pues realmente, a los pasos que va la tecnología en este tipo de tarjetas, posiblemente en un par de años nos podremos encontrar con una tarjeta SD o incluso un micro SDHC de móvil, con 2 TB, con 2.000 GB de capacidad ahí. Ahora mismo parece una cosa de locos, pero bueno, realmente pues es lo que tiene la tecnología, ¿no? Cada vez más capacidad y cada vez los dispositivos son más pequeños, y bueno, pues en eso están los fabricantes de tarjetas. Bien, recordaros también que, bueno, que aparte de estas tarjetas, SDHC también dispone de su gama más estándar, que digamos que se quedaría en clase 2, aunque no la hemos sacado aquí, que está pensada para funcionar en dispositivos de, bueno, pues más normales, ¿no? Como navegadores GPS, cámaras que no demanden una velocidad extrema, etc. Bien, pues bien, esto es todo por hoy, y bueno, pues muchas gracias por ver este vídeo. Hasta ahora.